Hoy se esperaron toda la banda, porque en esa noche me da gusto que la gente venga, acepte el llamado. Como el Hades dice que está de regreso y publicidad es el Palmas, para Daír, Daniel y toda la banda de la familia Linares. Hoy siempre con su dedo cóndor. Para la banda de Santiago, para Jesús y Gabriel, para Miki Bogos, el Brujo y Tochi, Tachiro. Hoy, para toda la banda que ya quiere escuchar a Sausel Millenium, ahorita ya están colocando, afinando detalles, unos momentos más, unos, sí señor, que podemos decir, por ahí unos 17 minutos más, estaremos con Sausel Millenium en esa noche, ¿ok? Para toda la banda de los niños sin dinero, barrio oscuro, oye siempre con su dedo cóndor. Para Lese Manuchas, para Vicoy, el Mayer y toda la banda, cariñositos de San Pablito, Autopad. Vamos a bailar, esta es la consentida de toda la banda, también se los prometí y les dije que se las iba a volver a grabar. Un éxito allá en la merced, el tema se llama Las Calaveras Salen de su Tumba. Ahora resulta que Las Calaveras Salen de su Tumba. Pero vamos a bailar al estilo Argentina, así es que los que no bailen, los que no tengan pareja, que levanten la mano. ¡Chinchines que no levanten las manos! Las Calaveras Salen de su Tumba. Para toda la banda de los cerquitos Santa Cruz de Bravo, quienes en Nápoles. Para toda mi banda, allá en Los Ángeles, California. ¡Sí, señor! Este es el desfile multicolor, el gigante de los sonidos en México. Y videofirmación de Roy. ¡Sigue bailando! ¡Y que siga bailando! ¿Cómo se llama? La de René. Primero en la merced, ahora en Almoloya. Toda la banda desde Atubaya. Para Jonathan y el Loquillo. Para el Tlacoyo. ¿Cómo se llama? ¡Sonido color! ¡Ay, dama! Las Calaveras Salen de su Tumba. Tumba la Cachumba la Cachumba la Cachumba la Pú. Las Calaveras Salen de su Tumba. Para Publicidades Barrios. Y los Borrachinos Sobrever. Para Cristalitos desde Los Reyes, Cocotilán y Zlahuaca. La Cachumba la Cachumba la Pú. ¿Cómo se llama? Ella y venga en la mañana. ¡Ya, ya, ya! Y para Oscar Rojo. El Junior. El Hijo de la Changa. ¡Ay, dama! Y toda su bandita de Aragón. ¡Ay, dama! Un saludo para todos, San Antonio, La Hilda. Para Jessica, para El Pato. Para Los Esclavos, El Amor. ¡Horrible! Los Calaveras Salen de su Tumba. Tumba la Cachumba la Cachumba la Pú. Tumba la Pú. Tumba la Cachumba la Cachumba la Pú. Si quieres gozarlo, vamos a lanzarlo. Para toda la banda de Santa María, son los de Pepe. Un saludo para tanques, el Taz, el Tarra, el Mojarras y el famoso Tacos. Toda la banda de Santa María, son los de Pepe. ¡Sí, señor! ¡Ay, dama! ¡Y la gente de Villa Puntemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sonido cóndor! ¡Me cae de madre que! Si no te conocía, te compraba, verdad es Dios. Para Los Esclavos, El Amor. Para El Amigo Jordi. Audi Mix. ¡Mucha Audi Mix, eh! Una exclusiva, eh. Desde Cuatepec venimos con una sola razón. Apoyar a Sonido Cóndor de Corazón. Toda la organización inquietos. Para El Mópez, El Pochas, Mario, Ojo, Churros, Shaggy, Onza, Poncho, Pepe, Bomba, Chango, Gato, Pancho y El Kire. Y ya llevamos 15 cartones. Nos faltan 85. ¡Ay, polla! Para toda la banda, terquitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para La 47, ¡yes! Allá en Sanuka se ve más algo. ¡Súbele paladera de René! Y el domingo 10 de octubre El esperado regreso De Gigante Córdoba Allá en San Lucas Pepe Majalco Los calaveras salen de su tumba Perdón los amigos de la calle No salían en el Distrito Federal Los calaveras salen de su tumba Toda la banda que viene desde Tacubaya México Distrito Federal Para los reyes es la mona Recuerden que la mona La mona no perdona Para los esclavos el amor Allá para aquí de 100% motor Y los inquietos Para los chaquetos y publicidades De Cerimargo Y el pájaro del Estado de México ¿Dónde andas, pinche pájaro? ¿Cómo se llama? ¡Fue horrible! Así dijo el ajito mix Cuando le rompieron su mandarina en gajo ¿Cómo dijo el ajito mix? ¡Fue horrible! ¡Ay, rama! ¿Cómo dijo tu carnal, güey? ¿Cómo dijo tu carnal, güey? ¡Fue horrible! ¡Ay, rama! ¡Haza para el morro de la piedra! ¡Para mi cabalese, nopales! ¡Ano, nápoles! ¿Ya? ¡Vamos, ya va! ¡Haz para el morro de la piedra! ¡Para la piedra! ¡Para los niños sin dinero! ¡Hasta la victoria siempre con sonido! ¡Chuta ama! ¡Haz para ti Laura! ¡Y Efraín sí mismo siendo honor! ¡Haz para los hermanos Herreira de Atlacomolco! ¡Haz para la cuatro! ¿Cuál cuatro? ¿La de Santana? ¡Sapón! ¡Ya estás, carnal! ¡Azá para la banda de San Medo! ¡Ay, nomás! ¡La banda de San Medo! ¡Vamos! ¡Sigue bailando! ¡Esa calavera de René! ¡Sonido condor! ¡Ven, demón! ¡Y sonido condor! ¿A poco dijo condor? ¡Azá para todos los Emos! ¡Y los Pachones, chicos! ¡Y para mi amor, Anaí! ¡Para Lalo! ¡Este tenango del Valle! ¡La chumba, la mía! ¡Las calaveras salen de su tumba! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Oh! ¡Y ya llegaron mis aijados los Rugrats! ¡Ya llegaron mis aijados los Rugrats! ¡Hasta San Miguel o Villarco! ¡Ea, ea, ea! ¡Oh! Porque la neta fue horrible Es que la neta la merece se puso hasta la madre, eh Y como a las once de la noche ¡Fue horrible! ¡Ya! Salieron las chicas en la pasarela ¡Y vamos, ay! ¡Vámonos a la Félix Germán hasta Los Ángeles, California! De parte de Chilo y Aquelín 100% cóndor ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Para los cojas Men, para Niga Dalo, Trump, Blas, Kobe Para más y siempre, Jaratlaco ¡Vámonos a lanzarnos! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Mándale un saludo para Silvia Que la quiero, que la amo, que la extraño Que la necesito Que quiero hacer el amor con... Para mí los cariñacitos ¡Ay, na' más! ¡Y ya llegó Doña Mori! ¡Sigue bailando! Y la organización ¡Ah, ea, ea! ¡La calavera de René! ¡Sonido cóndor! ¡Besagüe! ¡Las calaveras salen en su... ¡Vámonos a la Tobi Goya, Junior Champo! ¡Y la organización Pequeños Gigantes de Coyoacán ¡Salen de su tumba! ¡Paranamor, Tanque! ¡Maison! ¡Roga, Lilache! ¡Mani! ¡Chapulín! ¡Por los que ya están chupando! ¡Pumbala, cachumbala, cachumbala! ¡Pum! ¡Dejen la botella y vénganla a menearlo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Escuchen eso con atención! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores, silencio!